Hola amigos que siguen este taller de guitarra popular y que estamos en la fase de trabajar el RE, el SOL y el LA mayor. Les traigo hoy día un valsecito. Siempre les he dicho que vamos a aprender valsecitos porque son la puerta de entrada al mundo de la guitarra popular. Y esta vez les traigo uno que se llama SUBE A MI LANCHA, que es un ejercicio súper práctico, ya de cambio de acordes, de armonía, simple y fácil de aprender. La escribió Ignacio Millán y en Chile es conocida porque alguna vez ganó el Festival de Viña del Mar. En aquella época prehistórica, como dijo una amiga, cuando se hacía folclor en estos certámenes televisados, rasgueó, valsecito. Muy simple. Si alguien se anima a tocar el bombo para acompañarles, el bombo chilote es muy a tierra. Simple es PUM, 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 PUM. Así que en cualquier lugar, si usted tiene un bombo en la casa, acompañe nomás con el PUM, PUM, PUM. Ya se va a sentir que va totalmente navegando en alta mar. Hágalo, anímese, para que toquen todos en familia y canten en familia que hace tan bien. Sube a mi lancha. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, y... Soy un diestro navegante, por no decir el mejor. Como regalo de amante, quiero entregarte mi amor. Sube a mi lancha paloma. Vamos al centro del mar. Que escondidos por las olas, allí nos vamos a amar. Cariño, te espero a la luna. Cariño, te espero en el muelle. Y bajo la luz de la luna, seremos dos almas que sueñen. Cariño, te espero a la luna. Cariño, te espero en el muelle. Cariño, te espero en el muelle. Y bajo la luz de la luna, seremos dos almas que sueñen. Espero nunca, querida. Tú me pagues con traición. Si esto sucede algún día, yo hundiré mi embarcación. Te quiero con toda el alma. Seré tuyo corazón. Y cuando el mar esté en calma, oirás esta canción. Cariño, te espero a la luna. Cariño, te espero en el muelle. Y bajo la luz de la luna, seremos dos almas que sueñen. Cariño, te espero a la luna. Cariño, te espero en el muelle. Y bajo la luz de la luna, seremos dos almas que sueñen.